muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo samsung me acaba de llegar al taller la falla del equipo es que enciende todo correctamente enciende pero está como el término al fin es que no tenemos lo que es ausencia de vídeo vamos a proceder con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería vamos a encenderlo y si se logra visualizar el equipo si está encendiendo ahí vemos que como que se cayó y se queda como intermitente pero ahí no tenemos lo que es ausencia o presencia de vídeo este televisor estaba en la casa de un taller también está en un taller y el cliente se puso a buscar lo que es vídeo lo que es en la red y alcanzó a ver uno de los de todo en electrónica tutorial y por eso es que tenemos este equipo aquí para por lo menos darle solución al equipo el modelo del equipo es un 50 un 55 m 1 6 1 0 3 es un tristor de la marca samsung entonces para resolver lo que se sabería verdad hicieron en el canal por lo menos te invito a que te quede hasta el resto del vídeo para que vayan resolviendo esa paso esa falla paso por paso entonces vamos a destapar el equipo cuando ya el equipo esté destapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo entonces empecemos y aquí tenemos lo que es el equipo de tapado entonces aquí tenemos lo que es la tarjeta digital fuente de alimentación los parlantes de ambos lados lo que es la parte del modo wifi y el remo con y el botón de pago el que está de este lado si se logra visualizar entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es el equipo a la toma de corriente para verificar nuevamente lo que es la avería lo conectamos y si se logra observar no sé si logra observar que el equipo está encendido todo correctamente pero no tenemos lo que es presencia de vídeo que eso es lo que no tenemos entonces vamos a verificar no sé si se logra visualizar lo que es el destello de los led y como que se apagó a mí lo que es donde podemos no sé si lo logra visualizó acá vamos a acercar y encendió y volvió y se apagó y porque es lo que le digo que tiene como un destello lo que hay que verificar qué es lo que tiene dañado si es la misma tarjeta digital o es la misma tecón que ahí es que tenemos que buscar vela o la misma fuente pero yo lo dudo que sea la misma fuente porque no el equipo está encendiendo lo único que como que se le enciende todo correctamente se queda como sin vídeo pero se está cayendo verdad entonces vamos a darle atrás el equipo como podemos ya no diagnosticar y buscar el problema más rápido lo único que podemos hacer es desconectar lo que es el equipo a la toma de corriente vamos a verificar está la descartamos pero por lo podemos hacer lo siguiente estos equipos mayormente cuando él vamos a poner si está la digital dañada automáticamente el equipo se queda encendido pero como el problema no es de la fuente alimentación vamos a hacer la prueba para que ustedes vean en caso de para que vayan o descartando paso por paso de donde es que está el problema de la ante el equipo se quiere encendido que es lo que vamos a buscar para ir descartando paso por paso entonces lo conectamos y si se logra visualizar el equipo está encendido pero nada más tenemos la fuente de alimentación el equipo no está apagando no tenemos ningún intermitente entonces decimos que la fuente están respondiendo todo su voltaje correctamente con la fuente con la digital de conectar estos televisores samsung de la nueva generación se quedan encendidos entonces ahí descartamos lo que es la parte de la fuente entonces si le desconectamos chequearlo si lo conectamos automáticamente él se está cayendo automáticamente no sé si se logra visualizar ahí se cae de una vez pero vamos entonces a hacer lo siguiente lo alejamos el equipo está conectado se está apagando y se está encendiendo pero sin vídeo entonces como ya decimos que no es la fuente alimentación entonces para descartar la digital de que no es la digital vamos a desconectar los flex y vamos a observar si el equipo se queda encendido entonces tengo los dos flex que van al panel lo que es la parte de la pantalla entonces si el equipo se queda encendido entonces decimos que el problema tampoco es de la tarjeta madre entonces tenemos que buscar el problema en la parte del panel entonces está esta pantalla no tiene lo que esté con la tengo que tienes incorporada de la entonces no la tecón que tiene aquí lo que es en la parte de la tarjeta madre y tenemos que buscar alguno portaje porque vamos a suponer si se logra visualizar aquí lo que es la parte de la tecón lo que la tarjeta digital los voltajes vienen del mismo micro porque no sé si se logra que aquí no hay ningún tipo de circuito entonces vamos a verificar si el equipo primero se nos queda encendido entonces lo conectamos vamos a verificar lo que es los orificios ahí vemos que el equipo está encendido vamos a acercarlo y si se logra visualizar no tenemos ningún destello eso quiere decir que lo que es la tarjeta digital la fuente de alimentación están trabajando correctamente y no tenemos ningún tipo de problema entonces donde que donde que hay que buscar lo que es en la parte del panel vela entonces si ya en esa ocasión no tenemos lo que es vamos a suponer lo que el televisor se quedó encendido todo correctamente vamos a alejarlo para que se vea un poco mejor el equipo se ve todos entendidos si yo verificó todo su voltaje lo voltaban está estable porque porque el equipo está encendido correctamente entonces el problema ya tenemos que buscarlo lo que es en la parte de la tecón en la parte del panel verdad entonces ya en esa ocasión lo que vamos a hacer ahora es desarmar todo esto acá desarmar todo esto acá y por lo menos darle solución al equipo pero ya en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo que este vídeo atacar vamos a dejarlo para el segundo vídeo vemos que el equipo si se quedó encendido correctamente entonces ya en esta ocasión vamos a buscar lo que es uno de los chicos o mica incorporada para verificar si el equipo ya se puede reparar pero de una manera u otra lo que tenemos que hacer es buscarle solución al televisor verdad porque el cliente me buscó a mí para que le diera solución al equipo me dijo que ya no se lo daba nadie más que a mí entonces había que buscarle ya solución al tv entonces creo que vamos a hacer ahora el estado acción lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el vídeo atacar vamos a para el segundo para que no se hagan los vídeos tan largo y para ir resolviendo esta falla paso por paso pero ya eso será para el próximo vídeo pues nada si le gustó el vídeo viene nuevo en el canal por lo menos te invito a que lo comparta te suscribir al canal si de nuevo verdad cualquier cosa me puede comentar por internet por fuego o por donde más te guste pero ya para el próximo vídeo hay que darle lo que es solución al equipo por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao